Me saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, correspondiente al domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venten y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la recta final del año litúrgico, La palabra de Dios nos va dirigiendo a reflexionar sobre el final de nuestra existencia. En la parábola de las diez vírgenes que esperan al novio, Jesús nos enseña que al final, De cada persona depende el camino que escoja, Siendo prudentes o necios. La parábola nos invita a velar, A estar atentos, Ya que no conocemos ni el día ni la hora en que Jesús, el esposo, vendrá. Él llegará un día y quiere hacernos participar de la alegría de su banquete. Sin embargo, en él solamente pueden entrar Aquellos y aquellas cuyas lámparas de la fe han permanecido siempre encendidas. El novio viene a hacernos formar parte del banquete del reino, De la fiesta de la vida, Misma que ya está aquí, Que ya está teniendo lugar, De la cual podemos empezar ya a participar, En la medida en que dejamos nutrir nuestras lámparas, Con el aceite de la esperanza, De la caridad, De la fraternidad, De la alegría y de la fe. Nosotros podemos ser como las vírgenes prudentes, Cuyas lámparas iluminan la vida de los demás, Con la presencia del novio tan esperado, Y no como las vírgenes necias e imprudentes, Que pusieron otra clase de aceite en sus lámparas, Un aceite que se acaba pronto, Uno que es pasajero, El aceite del egoísmo, Por eso no pudieron entrar en la boda, Ya que el banquete del reino, Es un banquete de hermandad, De fraternidad, Es un banquete abierto para todos, Y nosotros, Estamos preparados con suficiente aceite, Para recibir al esposo, Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, Aparte de nosotros todos los males, Para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, Podamos con libertad de espíritu, Cumplir lo que es de tu agrado, Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, Nuestro Señor, Amén, Paz y Bien.